S2 al 3, S2 No, donde estamos ahorita hay que decirle equipar A la rosa Puedo bajarnos a tomar una foto Por favor, por favor, que acá los camisitos que vienen en casa mía de la Alpa Te dan cuidado porque está trabajando en ver más el cargador Y hay una zona que hay un poco de curva y no hay tanta visibilidad Copia, roca Copia el camisito del orden, por favor, debemos cuidar Gracias por el cargocito rosa ahí En la construcción de los muritos, en la ramba, por favor, con cuidado